En los días de aprendices, Uwe y Jung, Schuch de BS eran cómplices el uno del otro. Se ríen, se divierten y se meten en problemas juntos cuando éramos aprendices, siempre nos regañaban juntos. Teníamos una relación tan especial cuando éramos aprendices, compartió Jung, Schuch una vez. En realidad, una gran parte de mí cambió gracias a ti cuando era aprendiz, le dijo Jung, Schuch a Uwe tenemos mucho en común. Uwe juega un papel importante en ayudar al Golden Magnet a deshacerse de su timidez. Con los años, Uwe y Jung, Schuch se convirtieron en los chicos que son hoy y su amistad también cambió. En el episodio 6 de In The Soup, Uwe y Jung, Schuch compartieron que su hermandad ahora está más distante que antes. En el pasado, era más fácil hablar con Uwe, pero cuando empezamos a pasar tiempo a solas, algunas cosas comenzaron a sentirse un poco incómodas con Uwe, solía bromear mucho, pero ahora es más reservado, dijo Jung, Schuch. Esa noche, Jung, Schuch y Uwe pudieron cerrar la brecha entre ellos y juntos comenzaron un nuevo capítulo en su amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!